Y tu reacción va a tener que ver con el nivel de madurez que tengas, el nivel de experiencias que hayas ido recopilando en la vida. O el nivel de amor que a veces te sorprende. El nivel de amor, exacto. Muchas veces, pues, a veces no perdonamos, pero porque la sociedad dice que no, porque mi mamá me dijo que no, ¿cómo es posible que perdones eso? Pero si yo quiero perdonar, ¿qué? Es mi decisión, ¿no? Gracias.